Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Donde está su esposa, navido, componiendo su vestibido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, navido Y el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas patas para correr Bienvenido, pavido, navido Donde está su esposa, navida, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, navido Y el cordón del churumbe Y ya agarramos veré el copa negro Y el coque lo bonito, mis alacreras musical El que ha quedado enamorado y no tenga que gastar Que le eche en un balde de agua, como perro a remojar Bienvenido, pavido, navido Donde está su esposa, navida, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, navido Y el cordón del churumbe Ya me voy para mi tierra, a ver a mi linda prieta A ver si bailar la puedo Por aquel de las greñas, que me diga el pavido, navido Donde está su esposa, navida, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, navido Y el cordón del churumbe Y ahora si primo, que soy galabota Y se vinieron viejo Y ahí la bolsa lo hizo para toda esa raza de peña, primo Santa Mariana Dorado, viejo Ánimo, gallo, no Y arriba el mojito Medurano también, primo Y arriba el chique Tabasco Zacatecas, primo Y arriba San José de Ramos Y arriba el chique Y vamos hasta Pueblo Nuevo Guanajuato, polino Puro pan, saberlo, paliente Y arriba mi hogán de Guanaceví, Durango, primo Y échale mi compa Chema No se me agüite, verdad es Dios que no Y arriba Michoacán, primo Y saludos para todos los cochos de Guerrero, claro que sí Bailele, 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 primo Y arriba el chique Y arriba el chique Gracias.